La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en las mujeres, sin embargo muchas veces se desconoce el riesgo real que supone para ellas la enfermedad coronaria. Por esta razón y con la finalidad de prevenir en Doctor en Casa vamos a hablar sobre los factores de riesgo cardiovascular en la mujer. En Doctor en Casa estamos hoy día junto al doctor Marcelo Muñoz, él es un médico internista además cardiólogo y nos acompaña para hablar de un tema muy interesante, los factores de riesgo cardiovascular en la mujer. Bienvenido al programa Marcelo. Muchas gracias Claudio por la invitación, encantado de poder participar en tu programa y conversar con tu audiencia. Marcelo fíjate que uno de los temas sabemos que preocupa mucho, voy a entrar a los hombres para pasar a las mujeres, que está este tema como que los hombres se infartan más, los hombres tienen más problemas al corazón, que los problemas cardiovasculares están muy asociados con el género masculino y siempre nos imaginábamos este gordito, panzoncito, que está ahí enlazado y todo el cuento y como que quedaba allá. Pero este programa tenemos un rol fundamental en educar y hoy día queremos contarle a nuestro público femenino, a las mujeres, que ellas hoy día están corriendo riesgo cardiovascular y que pueden tener claramente un infarto de gol miocardio, así como los hombres e incluso después de la menopausia en forma mucho más acentuada. Marcelo, ese es el tema que queremos abordar contigo y queremos toda tu ayuda para poder educar. Muy exacto lo que has dicho, la premisa que tenemos que demitificar es que la enfermedad coronaria y sus complicaciones es un problema de hombre. Efectivamente las mujeres se enferman y en forma muy compleja, y lo voy a explicar en forma muy breve y ojalá la más simple posible. Fíjate que lo primero, la expresión clínica, o sea los síntomas que presentan las mujeres al momento de tener un infarto pueden ser un poco esquivo, tanto en la forma, por ejemplo, de la presentación del dolor que puede tener algunas características atípicas, ya puede ser que no sea un dolor propiamente torácico, opresivo, como el que más o menos todas las personas reconocen como el dolor de infarto, ya a veces puede ser una puntada, puede ser un ardor, ya puede haber sudoración, simplemente cansancio, ya y entonces yo creo que las mujeres en general, ya vamos a hablar de algunos grupos dietarios que son de mayor riesgo, deberían estar alerta de síntomas y frente a síntomas nuevos, particularmente si son de esfuerzo, aunque también pueden ser en reposo, esto es un dato bien importante, conviene digamos que tengan controles cardiovasculares con cierta frecuencia. Ahora, evidentemente hasta el momento digamos en que se sobreviene la menopausia, las mujeres en general hasta ese periodo han estado, yo diría, protegidas por los estrógenos, eso es una cosa bien conocida, ya no las exime de que tengan, digamos, riesgo cardiovascular, particularmente si hay antecedentes familiares, ya, de infarto, los padres por ejemplo, ya, o por ejemplo si estas personas son fumadoras, las mujeres fuman también una buena cantidad, no hay que engañarse en eso, ya, y o si han tenido también antecedentes de alguna enfermedad, por ejemplo durante el embarazo, estoy pensando específicamente en algunos cuadros clínicos que son de hipertensión arterial durante el embarazo, que luego digamos desaparecen, pero que pueden tener riesgo digamos en el mediano plazo aumentado para enfermedad cardiovascular en las mujeres, ya, y posteriormente digamos cuando se sobreviene la menopausia, se pierde esa protección histogénica y ahí sobreviene un alza bien importante de riesgo cardiovascular y yo diría así, si tuviéramos que decirlo muy en simple, evidentemente ahí la alerta digamos frente a síntomas de dolor o de cansancio o de molestia torácica, yo creo que debe digamos hacer necesaria el control digamos con cardiólogos, con médicos internistas de las mujeres, si tienen esos síntomas. Correcto, tú hablabas del hábito tabáquico, ¿no es cierto?, y eso es para todos, hombres y mujeres fuera, lo antes posible porque claramente un riesgo cardiovascular importante. Hablábamos de la hipertensión del embarazo, hablamos también, ¿no es cierto?, aprovechemos de hacer el refuerzo de que los pacientes hipertensos deben controlar su presión arterial y pasa mucho la consulta que los pacientes declaran ser hipertensos pero no se tratan la hipertensión, no piensan que tomando los medicamentos por un tiempo se acabó la hipertensión. Entonces yo creo que es súper importante educar a la población, como tú lo estabas haciendo Marcelo hoy día en el programa, de que estos factores de riesgo deben ser tomados muy en cuenta y deben ser controlados en el presente y en el tiempo, ¿no? Sí, te comento una cosa bien importante, mira, la presión arterial, hay un grupo de pacientes que andan caminando por la calle en este minuto, hablamos de las mujeres en particular, ya, que no saben que son hipertensos. Nadie va a saber que es hipertenso hasta que no se le tome y se controle la presión arterial en la consulta de un médico o en un CEFAM o en un consultorio, etc. O sea, no hay forma de predecir a través de síntomas, este es un concepto, no hay que esperar ningún síntoma para declararse hipertenso, uno puede ser perfectamente hipertenso asintomático, por favor, esto es una cosa que debiera quedar medianamente clara. Segundo, una cosa es tomar medicamento y otra cosa es estar bien controlado la hipertensión arterial y para eso los halteres de presión arterial me parece a mí que son la mejor herramienta hasta este momento, tienen algún grado de incomodidad, pero es la mejor forma de medición ya respecto, digamos, a qué presiones arteriales uno anda teniendo, digamos, por la vida. Pero hay un par de cosas bien importantes que las mujeres pueden tener una condición bien particular, fíjate que los aspectos depresivos en muchas mujeres y el estrés en particular ya pueden golpear fuertemente el riesgo cardiovascular y esto es una cosa que hay que tener muy a la vista. Esto puede conllevar varias cosas, digamos, de hábitos alimenticios, digamos, que genera, digamos, obesidad y la obesidad sabemos la relación que tiene con la diabetes, en el caso de las mujeres la diabetes puede ser incluso más frecuente que en los hombres y tener un daño cardiovascular, no solamente de las arterias grandes, por así decirlo, que rodean al corazón, sino de un grupo, digamos, de arterias, ya de una red de arterias chiquititas, digamos, ya que nutren al corazón y que esas se dañan de forma bien específica, digamos, en el caso de las mujeres y por eso da esos síntomas a veces un poco atípico, pero como ya decía, los estados de ánimo o hábitos que han sido adquiridos desde muy joven también empujan, por ejemplo, un consumo exagerado de alcohol, ya no nos olvidemos que eso también puede empujar la presión arterial hacia arriba, ya sumado al sedentarismo, al sobrepeso, ¿de acuerdo? Y a la diabetes hace de verdad una condición metabólica, pero de verdad del todo peligrosa, de la cual la mujer tiene que ser consciente. Y hay una cosa también particularmente específica en las mujeres, fíjate que hay muchas enfermedades de tipo reumatológico, para que nos hagamos una idea de qué se trata eso, lupus, atritis reumatoidia, otras enfermedades que están, por así decirlo, alojadas habitualmente, más bien en segmentos lejanos al corazón, pero que particularmente pueden producir también daño cardíaco en las mujeres. Y hay un aspecto que no podemos dejar de conversar, Claudio, que tiene que ver con el colesterol. Fíjate que hay, diría yo, dos momentos bien particulares, reconocibles en las mujeres, ya, que tienen que ver con algún perfil, digamos, de colesterol más bien protector, al momento en que la mujer está, digamos, en tiempo de edad fértil o protección antrogénica, digámoslo de esa forma. Y superado, digamos, ese momento, o sea, entrando en la menopausia, eso se tiende a invertir y los riesgos, digamos, respecto al perfil lipídico, empiezan a ser, digamos, en desventaja, ya, en la protección cardiovascular para la mujer. O sea, en definitiva, podríamos resumirlo, digamos, si me permite, ahí tiene una expresión clínica muy particular que hay que estar muy atento, tanto a los médicos como a los pacientes particularmente, para consultar en el momento, digamos, que aparezcan síntomas que se consideren, digamos, que son nuevos y que llamen la atención particularmente. Y, por otro lado, las mujeres tienen, digamos, algunas condiciones y algunos factores de riesgo ya que van adquiriendo y otros, digamos, que están perfectamente relacionados a su perfil, llamémoslo así, hormonal, y que agregan un riesgo cardiovascular mayor. Y entonces, esta imagen que tú planteabas, muy exacta al comienzo, que es la del hombre al lado del asado prácticamente, ya, y que juega ese partido de fin de semana y ahí hay un riesgo de un beso dando vueltas, sin tratamiento, pienso yo, esa imagen en realidad debiera ser acompañada con la imagen, lamentablemente, también de la mosquera porque hay riesgo cardiovascular de infarto. Marcelo, clarísimo, te quiero llevar hacia el cierre de este programa para una inquietud que tengo y que quiero compartir contigo. Hoy día, tú decías, claro, este hombre que practica, que va a la liga de fútbol, que no hace nada durante la semana, sedentario, pero se exige al máximo, no se cuida, pero te quiero llevar ahora a algo que se está viendo cada vez más. Esta mujer, ¿no es cierto?, que es perimenopáusica o menopáusica, ya, de hecho, que tiene más tiempo libre porque tiene los hijos más grandes, ¿no es cierto?, dispone de más tiempo junto a su pareja y empieza a entrenar, que es fantástico. Y nosotros en el programa siempre propondemos, ¿no es cierto?, educar a las personas de alimentación saludable y de ejercicio físico, que es fundamental. Pero aquí quiero que ayudemos a estas personas que hoy día dicen, tengo más tiempo, doctor, ya tengo mi hijo grande, a lo mejor tengo hasta nieto, y quiero empezar a preocuparme. Quiero ir al gimnasio, quiero salir a trotar, quiero hacer una clase de spinning, quiero hacer baile entretenido, etc. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que traspasarle a través de las pantallas a las personas que están en esa zona y que tienen que tener cuidado? La pregunta es absolutamente el lugar. Si una mujer quiere hacer actividad física, deportiva, yo, la sugerencia más responsable que uno podría hacer, ¿ya?, es que hago una breve evaluación, pero prolija, ya, evaluación con su médico. Las mujeres en eso son bien ordenadas, habitualmente van al ginecólogo, y eso es una ventaja, digamos, fantástica respecto a los hombres en el sentido de los controles periódicos, y por lo tanto, esa oportunidad podría ser muy buena para conversarla. En general, esos especialistas son bastante, digamos, sensibles a percibir algún síntoma, digamos, que les parezca extraño, incluso desde el punto de vista cardiovascular, como digo, y yo entonces haría una breve evaluación, o sea, que sea, que se le anuncie, digamos, a su médico que va a hacer actividad deportiva para que él pueda pesquisar si es que hay algún factor de riesgo que no esté debidamente controlado. O sea, bastaría probablemente que se tome la presión arterial, te fijas o no, saber si hay algún síntoma nuevo, dolor torácico, alguna molestia torácica que haya tenido en el último tiempo, particularmente si hay esfuerzo, incluso también en reposo, por eso es que eso no tiene que discriminar el médico, y si hace, digamos, una evolución, el médico, como digo, breve pero prolija, ya respecto a los factores de riesgo y no observa una condición particularmente, digamos, de posible peligro en una actividad física, lo siguiente sería hacer esa actividad física en forma progresiva. Esto es bien importante, ser bien profesionales, digamos, en ese sentido, o sea, hacer actividad física pero no de 0 a 100, ya, y progresivamente, siendo bien modesto en las metas, esto es bien importante, pueden ser 5 minutos, inicialmente de caminata un poco rápido, te fijas ir progresando, duplicando, llegar a 15 minutos, ojalá, 3 veces a la semana, ya, con una meta de 20 minutos, 3 veces a la semana, eso es un ejercicio, digamos, cardiovascularmente protector. Entonces, yo diría una evaluación previa y después un ejercicio progresivo, y siempre atento a los síntomas, naturalmente, si es que hay algún síntoma que aparece ya durante la actividad física, entonces conviene, digamos, regresar a su médico. Regresar y consultar al doctor. Perfecto. Doctor Marcelo Muñoz, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en Doctor en Casa, gracias por todos estos consejos que son de muchísima utilidad para nuestra población. Un abrazo grande y que tengas una excelente jornada. Muchas gracias, Claudio, por la invitación y un saludo a todos, a tu audiencia, espero que haya aclarado alguna duda. Gracias. Así es, un abrazo. Gracias. Vale. El ácido acetil salicílico ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares en personas con factores de riesgo o antecedentes cardíacos, ya que en bajas dosis, el ácido acetil salicílico interfiere en la formación de coágulos sanguíneos, bloqueando la acción de las plaquetas. Consulte con su médico sobre los beneficios de este producto para prevenir enfermedades cardiovasculares. Las mujeres deben poner mucha atención a las enfermedades cardíacas, especialmente aquellas que tienen antecedentes familiares. Además, como mencionamos en este segmento de Doctor en Casa, es necesario tener en cuenta los factores de riesgo que pueden afectar a la salud coronaria. Si desea usted volver a ver este segmento, lo puede hacer, por supuesto, en nuestra página web mundodec.com. Hacemos una pausa y continuamos junto a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!